Y vamos a ver ahora un poquito lo que pasó, para quitarnos dudas, ¿no? Aquellos que vieron el partido y de mientras estaban igual comiendo la botana. Yo sí lo vi, y estaba con botana. Línea de cuatro, en el fondo, dos contenciones, tres volantes ofensivos y un delantero. Cuatro, dos, tres, uno. Ahí interactuó el Güero Díaz junto con Riaño, que era el delantero que puso en el caxa de punta. Bueno, vamos a ver lo de Puig, porque tenía mucha movilidad en este partido, me parece que fue un gran partido de Puig. En el segundo tiempo se desinfla, es cierto, pero en el primer tiempo permanentemente se tiraba atrás. Salía de su posición de extremo izquierdo, mire dónde tiene la pelota. De ahí genera un buen pase, pasa al ataque tibiamente, pero también genera el espacio, ¿para qué? Para que pase Vera, el lateral izquierdo que estaba ahí, y que termina centrando, lo hace mal. Esto también es lo que le pasa en el caxa. Hay que también llegar a ese tipo de lugares en la cancha y poner una buena pelota. Aquí veíamos una gran jugada y un mal centro. Esto también hizo muy bien Necaxa, recepción entre líneas, los dos centrales están mano a mano contra los dos delanteros de Necaxa. El Güero Díaz y Riaño le pone una buena pelota a Riaño y no puede llegar a tiempo. El Picolina chica muy bien, también hay que decirlo. Lo de Iturra en la contención, muy agresivo, me parece que hizo un gran partido junto con Baez. Aquí lo del Güero Díaz que queda por detrás de la línea de la pelota, pero ve, lee la jugada, llega a posición ofensiva, solo se desacomoda Verón y terminan por cometerle penal en ese espacio que se ocupa Verón. Bueno, terminan por cometerle penal Cortés y luego Puig define como los dioses. Esta jugada vamos a verla, ¿no? Lo de los contenciones que mencionaba, buen trabajo porque se alternaban a ir al ataque, Iturra pasaba muchas veces, Baez se quedaba como un soporte. Aquí veíamos como Iturra va hacia el frente, se va por el sector derecho, a veces se desacomodan un poco porque están los dos por fuera. Pero Baez pone una gran pelota, esa pelota no se pierde, luego se desaprovecha este buen pase. Eso es lo que le falta a Necaxa, me parece la contundencia en el último tercio, ¿no? Otra buena pelota de Baez, toma la pelota de frente, Puig, que tuvo mucha participación, lo decíamos, mete una gran diagonal y termina por el cielo de la torre, llegar en el último instante cuando ese era para matar, ¿no? Esta también de afuera del área, Puch, otra vez y pega en el poste, esto si es un mal funcionamiento por favor díganme, ¿no? También en el balón parado tienen buena táctica fija, bien trabajada, recordemos esta, la que pega en el poste antes del primer tiempo, antes de finalizar y este gol. Entonces no estábamos hablando de una pelota o dos, fueron tres y más, ¿eh? Porque hubieron un par más de jugadas donde también causaron peligro. Esto pasó en el segundo tiempo, se empezaron a tirar atrás, no echicaban ya de buena forma. La última línea tirada sobre la línea del área grande y entonces quedaban muchos espacios y ahí es donde agarraba la pelota Cortés, en este caso para un disparo desviado. Pero bueno, vamos a ver este gol. ¿Qué pasa? 4-5-1 se paró Necaxa en los últimos minutos, en los últimos 15, 20 minutos. Y si Jara se queda colgado, Fuentes recibe la pelota con mucho espacio, le da tiempo para levantar la cabeza y el pase era un buen pase. Pero Vera, y se cometen dos errores en esa jugada, ¿no? Vera también no llega, se pasa.